Hola a todos, soy yo, M-Styles, y os doy la bienvenida a un nuevo vlog del canal. Hoy hace 365 días que participé en el concurso El Cazador de Televisión Española. 365 días desde que me enfrenté a uno de los desafíos más increíbles de los concursos de la televisión. Desafío en el que participé y salí airoso. Y tras esta gran experiencia y haciéndose ya un año de esta participación, quería haceros una pequeña guía. Es una guía que son mis bases para prepararme para concursos de televisión, ya que como ya sabéis me he presentado a bastantes, aunque solo he participado en El Cazador. Pero, participar en un concurso de televisión puede ser difícil, pero si tienes unos buenos trucos, puedes hacer un buen resultado. Y hoy os voy a compartir mis trucos sobre concursos de televisión. Y si eres nuevo en el canal, bienvenido a Adrien Stiles. Como siempre, unos cuantos consejitos. Suscríbete, activa la campanita para no perderte nada, dale un like, un comentario, y si te interesa puedes aportar con el botón Super Thanks a nuevos proyectos del canal. Por cierto, mañana tenemos el gran vlog del Wolf Pairs. Pasado mañana, volvemos a hablar de Los Simpsons. Hablando sobre los episodios dobles de Los Simpsons. Muy pronto también veremos el arco de Elon Musk de Los Simpsons. Hablaremos sobre el fin de la trilogía del error gaming que se pospuso durante mucho tiempo. Y nos acercaremos a otro punto de historia nintenderá. El Club Nintendo. Todo eso en parte de vlogs. Danganronpa S continúa sus episodios de estreno junto a Danganronpa Another Episode. El gran final de Pokémon League Battle se acerca. Y muchas cosas más os esperan durante el resto del mes de octubre. Y ahora, ¿estás listo para jugar a un concurso? Antes de empezar, quiero dejar claro que esto no son trucos para hacer trampas y conseguir victorias seguras. Son trucos de preparación. Trucos para mantener una tranquilidad total. Trucos para poder prepararlos sin necesidad de hacer malas acciones. Todos estos trucos los he ido usando durante años y la verdad, fueron de buena aplicación, por ejemplo, en el cazador. Pero puede aplicarse a cualquier concurso de los que se emiten actualmente y futuros. Y para empezar, vamos a dejar claro el primer consejo. Conócete a ti mismo. Conoce tus concursos. ¿Te gustarán los concursos? Sí. Pero tienes que saber cuáles son los más idóneos para ti. Por ejemplo, puede que en preguntas de cultura general tengas algún problema. Pero puede que te sepas muchas palabras. Eso te puede hacer, por ejemplo, candidato perfecto para pasapalabra. También puede ser que te guste la intensidad y veas que, por ejemplo, la ruleta de la suerte puede ser bastante estándar. Por lo que quieras enfrentarte, por ejemplo, a el cazador o el comodín de la 1. O, por ejemplo, que no te guste mucho viajar y quieras tirar algún concurso local. Por ejemplo, las versiones locales de Atrápame si Puedes, que se emiten en Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Islas Baleares, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Canarias. Y tenemos en cuenta que en Madrid actualmente se emiten los últimos grabados. O, por ejemplo, en el País Vasco, El Lingo. Si te gusta algo de más cercanía, siempre puedes elegir un concurso local. Pero todo depende de cómo te veas preparado. Mi consejo, mira los programas, pruébate a ti mismo y sabrás cuáles son tus concursos. Para el segundo consejo que os voy a dar, si no puedes verlo aún porque no se ha estrenado, tira de versiones internacionales. Muchas veces los concursos que se emiten en España son adaptaciones de concursos internacionales. Por ejemplo, algunos ejemplos que vendrán en el futuro son The 1% Club o The Wheel. Ambos se han estrenado en Gran Bretaña y también en Francia, por ejemplo, The 1% Club. O, por ejemplo, en mi caso, El Comodín de la 1, estuve viendo Joker, la versión portuguesa. Si tienes entendimiento del idioma, puedes intentar practicar con los concursos. Puede ser muy importante porque, a pesar de que puede que las preguntas cambien dependiendo, por ejemplo, si, por ejemplo, se ha emitido en Reino Unido, habrá muchas preguntas más referidas al Reino Unido, aquí se podrían adaptar un poquito a España. Pero si conoces la metódica, porque prácticamente todos estos concursos, da igual el país, mantienen una misma metódica, te podrá ir bien. Si, por ejemplo, tienes conocimientos de inglés, puedes tirar a países de habla inglesa, Francia, francés igual. Si tienes los conocimientos del idioma o un entendimiento de ellos, no hay duda de que puedes intentarlo sin problemas. Tercer consejo, si el concurso ya está en España, prepárate viendo todos los programas posibles. Ya sea viéndolos en directo o veniante los sistemas de vídeo bajo demanda, como son A3 Player Premium, Mi Tele o, en su caso, RTV Play, puedes practicar los concursos que se estén emitiendo. Recuerden recordar que, por cierto, los castings se hacen durante ciertos periodos. Se graban diversos programas consecutivos, así que tienes que estar atentos cuando estén los programas más recientes, los primeros o los últimos, para tener en cuenta cuál podría ser el orden. Pero un buen consejo es practicar. Muchos concursantes de la época de Pasapalabra en Telecinco usaban los programas de la cadena para poder practicar las palabras del Rosco. Sin embargo, tras el fin de la emisión de Pasapalabra en Telecinco, los más de 2.000 programas desaparecieron. Dependiendo ahora los concursantes de este programa, de los programas emitidos por Antena 3, que van más de 600. Pero son una buena idea para practicar. El cazador, por ejemplo, tiene sus capítulos guardados por dos categorías. Programas de John Aramendi y de Rodrigo Vázquez. Siempre vale la pena probarlos y verlos. Ya sean de un presentador u otro. Eso puede ayudaros a saber alguna que otra pregunta. ¿Por qué pueden salir? Atrápame si puedes, otro gran ejemplo. Dependiendo de la zona se emitirán o en español o en alguna lengua cooficial. Por ejemplo, Valencia emite en valenciano. Cataluña e Islas Baleares emiten en catalán. Y, por ejemplo, Galicia emite en gallego. Mientras que el País Vasco emite en español y el resto de las versiones se hacen totalmente en español. Igual que el lingo se emite en el País Vasco en español. Quedado este punto claro, vamos a ello. El siguiente consejo es... Imagínate en el plato. Ponte tu programa favorito. Ponte en posición. Imagínate que estás en el plato. Responde al unísono. Intenta responder. Prácticamente al mismo tiempo o medio segundo antes a cada pregunta que se realiza. Si, por ejemplo, es un concurso en el que tengas que tener alguna habilidad, intenta practicar con algún objeto cercano. Esto, por ejemplo, cuando aquí estuvo la versión de The Cube, el cubo, venía perfecto intentar imaginarte en un cubo de 3x3. No sé si el programa se ha traído de nuevo a España tras su reestreno en Reino Unido y su expansión a Estados Unidos y Holanda. Pero, ¿podría ser buena idea practicar con esos objetos? Entonces, tienes que tener en cuenta que no estás en tu casa. No estás en el sitio donde estés. Estás en el plato. Imagínate en el plato. Juega y gana. Imagínate que el presentador no le habla al concursante. Imagínate que te habla a ti. Con este consejo podrás intentar sentirte en toda sintonía. Y eso se aplica al siguiente consejo. El botón es tu amigo. En muchos concursos puede haber un pulsador, como en el cazador. Puede haberlo en pasapalabra en la prueba musical. Por ejemplo, el comodín de la 1 tiene un botón para calcular, para sacar los comodines o el super comodín. Y, por supuesto, atrápame si puedes los botones para las opciones. Tienes que imaginarte que tienes los botones al lado. Pulsa uno u otro. O pulsa el que te toque. Intenta calcular para que no se te adelanten. Y no golpees muy fuerte. Pueden ser muy sensibles a los clics. Imagínate dándole al botón. Vamos a ello. Tiempo. 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 Así. Tienes que calcular tus clics. Si lo sabes calcular, podrás acertar y responder. Si no, siempre queda pulsar. Una y otra vez. Yo me acuerdo que había, en la época original de ¿Quién quiere ser millonario? Gente que practicaba con los botones para la prueba del dedo más rápido. Pin, pam, pin, pam. Ahora se hace con tablets. Pero has de tener en cuenta que un segundo más o una antécima de segundo puede marcar la diferencia entre una victoria y otra. El sexto consejo que os doy. Puedes no ganar. Pero no dejes que te intimide. Los concursos tienen ese componente de que puedes ganar o no. Por ejemplo, la ruleta de la suerte depende mucho de la subfortuna que tengas tirando esa gran ruleta. Incluso ahora, a día de hoy, se puede ganar 100 euros mínimo. Si, por ejemplo, te quedas a cero, te llevas de compensación 100 euritos. Pero, por ejemplo, hay concursos en los que la estadística puede ser más peligrosa. El cazador, por ejemplo, tiene un nivel de dificultad bastante elevado ya que los cazadores tienen más del 70% de los éxitos. Menos del 30% de los concursantes son capaces de llegar a la victoria en la caza final. Y yo pensé, en mi momento, que no lo conseguíamos. No íbamos a conseguirlo. Teníamos las cosas no muy a nuestro favor. Puede que sepas que puedes no ganar. Pero eso no tiene que desmotivarte. Puede existir posibilidades. Por ejemplo, también, Atrápame si puedes, tiene un bote que se enfrenta en la mayoría a 5 preguntas bastante chungas. Pero si has leído algo sobre temas autonómicos, siempre existe la posibilidad. Y si alguna curiosidad se te ha quedado en la cabeza, podrás atacar. Eso sí, siempre hay 3 preguntas que son más fáciles y 2 que son más complicadas. Pasapalabra, por ejemplo, un rosco estándar tiene 25 letras, de las cuales 21 mínimos son sobre definiciones estándares del alfabeto. Con 4 siendo nombres, apellidos, monumentos, términos, departamentos, cosas de cultura general. Con ello, deberías intentar lanzarte a por las 21 y luego tener en cuenta cuáles son las más concretas. El comodín de la 1, por ejemplo, tiene el kit de la cuestión referido a que puede que si fallas, caigas y puedas recuperarte. Pero tienes que intentar saber cuánto tienes que usar los comodines. La lógica puede ser tu aliada. Pasando al sexto consejo, os voy a decir cuáles. Reconoce tus debilidades. Puedes tener un tema fuerte. En mi caso, por ejemplo, historia y cálculo. Estos dos temas siempre son los más fuertes. Y habitualmente podría ser que esos temas no te tocaran. Que te tocaran algún tema que son tu debilidad. Por ejemplo, en mi caso pueden ser lengua, ciencias o algunos deportes. Si reconoces antes que nada tus debilidades, podrás centrarte en mejorarlas. Aunque no alcancen tu excelencia, podrán ayudarte a poder conseguir tu objetivo. Tener un poquito de base para intentar al menos lanzarte a la pregunta. Lo más importante no es tener un conocimiento amplio sobre un solo tema. Sino tener conocimientos medio bajos de múltiples temas. Que puedas saberte alguna de lengua, que sepas de música, de ciencias, de deportes. Cualquiera de ellas puede servir para poder ganar. Y hablando de música, vamos con el séptimo consejo. La cultura pop es tu aliada. El cazador es un concurso de mucho conocimiento y mucha técnica. Pero a veces los cazadores tienen puntos débiles referidos especialmente a la cultura pop. Ya sabéis, películas más modernas, series en streaming, grupos musicales modernos, canciones, memes, redes sociales... Esto puede ayudaros, aunque no te guste. Intenta conocer tus series. Si puedes conocerte Juego de Tronos, El Juego del Calamar... Conocer las series como Narcos, The Boys... A ver cuál más. Un asunto privado, de la cual próximamente hablaré en el canal. Los Simpsons, Padre de Familias... Hasta Miraculous Ladybug puede serviros en series. Películas como Parásitos... Películas como las franquicias como Pac-Man, Superman, el multiverso Marvel... Grupos musicales activos y no activos pueden ayudaros cantantes como, por ejemplo, C. Tangana, Camilo o Quevedo... Aunque no los conozcas y no te gusten, intenta estudiarlos. Pueden venirte de lujo. Y os lo digo de verdad. En el Cazador tuve la fortuna en los rebotes de lanzar dos rebotes correctamente... Referidos a BTS y el joven Sheldon. Mientras que mis compañeros me ayudaron con otro rebote más... Que fue de Héroes del Silencio. Esa base puede ayudaros a acertar bastante y poder conseguir rebotes, por ejemplo, en el Cazador... O si, por si acaso, hay alguna definición en pasapalabra. O una pregunta bastante complicada del Comodín de la Uno. Todo esto puede ayudaros a haceros más victoriosos y más optimados. Vamos con otro consejo. Relájate. Si te pones nervioso, puede ser tu fin. Hay concursos en los que el tiempo cuenta. La noche de los cazadores tiene un kit de la cuestión. Y es la barrera. La presión del tiempo no debe poder contigo. Si el tiempo puede contigo, empezarás a fallar en cadena. Tienes que intentar pensar... Puedo cometer un fallo, pero tengo que centrarme. Tengo que centrarme. Manténlo en tu cabeza. Pasapalabra igual. La prueba de la Silla Azul... Tienes tres segundos para responder. Escucha bien desde el principio. E intenta formar en tu cabeza la idea de respuesta. Por ejemplo, los campañones actuales... Orestes Barbero y Rafael Castaño... Ambos se enfrentan a esta prueba de vez en cuando. Si no hay empate. Y ambos han aprendido la técnica de estar relajados. Eso sí, un mal día puede tenerlo cualquiera. Y tienes que intentar que tú, aunque no tengas un buen día... Tengas la mente en calma. Porque si no... Será tu fin técnicamente. Vamos a seguir con otro consejito. Este es el noveno. A ver cuál era. Es que lo tenía aquí anotado. No, no tengo un teleprompter. Yo no soy así. Esto está totalmente improvisado. Sé que lo anoté. Pero, ¿dónde estaba? Buah, esto puede servir. Si no hay límite de tiempo... Piensa. ¿Quién quiere ser millonario? Puede ser un lugar perfecto para esto. O el comodín de la uno, si decides usar los comodines, tendrás tiempo de pensar. Un buen pensamiento conlleva una gran responsabilidad. Si puedes acertar y no dejar que el cajón se vacíe, podrás acertar esa pregunta. No todos los concursos permiten esto. El cazador tienes un poquito de límite, pero no mucho desde que el cazador pulsa. Pero como tienes tres opciones, tienes que pensar. La lógica puede servir, pero también, a veces sin falta de lógica, puedes intentar jugar a un 33%, un 25%. Aunque eso no lo recomendaría nunca. ¿Por qué? Porque una de esas puede ser buena y tener buena suerte, pero otras te puede dar en la boca y sufrir un tortazo sistemático. Y vamos con el décimo y último truco del decálogo. Una vez empieces, no pares. Cuando participas en un concurso, empiezas a tener una reputación en televisión. Tienes que seguir mandando a concursos. Puede que no te elijan, pero se fijarán en ti. Da igual lo que pase. Tienes que seguir practicando. Y aunque hayas participado en el concurso, y se hacen un especial, y te invitan a un especial. Tienes que seguir ahí, al pie del cañón. Muchas veces el cazador hace especiales de repesca, pero por ejemplo en La Venganza han llevado hasta campeones de concursos. Digo, campeones del programa. Así que, no debes jamás dejar de practicar, porque no puedes perder el toque. El toque es muy importante. Si te gustan los concursos, no lo dejes. Sigue practicando. No pierdas la práctica. Este último consejo podrá iros muy bien. Yo, de hecho, he mandado algunos concursos. Estoy a la espera de algunos, pero el día que entre, podría ir bien recordar eso. Juega tranquilo, pero juega tranquilo y mantente fuerte. Y con esto termino este pequeño decálogo de los concursos y sus trucos para poder hacer bien un concurso de televisión. Espero que os haya gustado este blog. Y que si alguna vez decidís participar en un concurso, os vengan perfectos para hacer una gran participación. Y nos vemos muy pronto, porque muy pronto habrá concursos de estreno. Y habrá análisis e incluso resúmenes semanales. ¡Chao!